Muchos hombres del centenario habrán soñado con tener al menos una de las cualidades de Jorge Alejandro Newbery, alias George. Era hijo de un importante dentista llegado de los Estados Unidos y era un calificado deportista, imbatible en lo que se te ocurra. Te digo algo, box, remero, esgrimista, yachting, fútbol, automovilismo, natación y bueno, y era un aventajado competidor de lucha greco-romana. Además, en las pistas de baile cosechaba elogios por su plasticidad en el tango y era muy muy hermoso además. Bueno, Jorge Newbery fue uno de los pioneros de la aeronavegación. En la madrugada del 10 de febrero de 1914, Newbery logró la marca mundial de altura, 6.225 metros, partiendo del aeródromo del Palomar. Y se preparaba para cumplir una hazaña que lo situaría en lo más alto del pedestal de héroes contemporáneos de aquella década de aventureros. Él quería ser el primero en cruzar los Andes en avión. Por ese motivo resolvió viajar a México, no a México, no a Mendoza, para familiarizarse con el lugar. Dos semanas después de haberse elevado más que nadie, Newbery, que tenía solo 38 años, partió junto a Benjamín Tito Jiménez Lastra y otros amigos. Abordaron el tren en la estación Puente Pacífico. Ahí se tomaba la Concagua, la estación esta que queda en Palermo. Bueno, entonces allí fueron para que Teodoro Fels, que intrépido como sus amigos, le prestaría el avión donde Newbery alternó los vuelos con los bailes de carnaval nocturnos de esos días. Y el primero de marzo de 1914 era el día indicado para regresar a Buenos Aires. A media mañana, al volver al gran hotel para preparar las valijas, encontraron en el vestíbulo a dos familias conocidas, que eran los Escalado Cantos y los Valientes Noelier. Merceditas Noelier le rogó a George que hablara esa tarde, que por favor volara para ella antes de emprender el viaje en tren. Bueno, en un principio Newbery se disculpó, ya estaban organizando el regreso, no tenían en mente hacer más ascensiones. Y por más que Merceditas insistiera, no era posible, porque el único avión disponible, o sea, el de Teodoro Fels, había sido desarmado esa misma mañana para embalarlo y depositarlo en un tren con destino a Buenos Aires. Pero la insistente Merceditas logró su objetivo, ayudada por un hecho totalmente fortuito. Resulta que el mecánico de Fels se había acostado tarde por el baile de carnaval. Por lo tanto, el avión no estaba desarmado. Bueno, Newbery y cerca de un centenar de personas se trasladaron a los tamarindos, ahí en las afueras de la ciudad. Y desde allí despegó George a las 18.40, junto a su amigo Tito Jiménez Lastra. Newbery, que por primera vez volaba sin el cabalístico retrato de su madre, hizo acrobacias asombrosas. Pero en un momento fallaron la máquina y el piloto. A solo 500 metros de altura, el hombre del récord de los 6.225 metros no logró enderezar el aparato, que recostado sobre su ala izquierda, se lanzó en picada hacia el fatídico centro de gravedad. Sus últimas palabras fueron, ¡agarrate, Tito! Murió al instante. Sin embargo, Jiménez Lastra se rompió un brazo, pero salvó la vida. Luego de batallar por horas para poder sacar el cadáver del avión, y mientras la noticia llegaba y conmovía a Buenos Aires, lograron retirarlo. De inmediato, Jorge Newbery fue embalsamado y vuelto a vestir, pero no con la ropa deportiva color kaki que usó en su último vuelo, sino con uno de los smokings. Alejandro Guerrero, biógrafo del Gran Newbery, cuenta que dos clubes mendocinos se disputaban el honor de velarlo, por un lado Gimnasia de Esgrima y por el otro el Jockey Club. Como no se ponían de acuerdo, se lanzó una moneda al aire, ¿pueden creer? Y bueno, el que salió favorecido fue el Jockey Club, que fue quien veló allí sus restos, que después viajaron a Buenos Aires. Y así se fue una gloria de la aviación argentina. Esto lo cuenta Daniel Balmaceda en sus historias insólitas de la historia argentina, y el texto se llama El San Martín de los Aires. El San Martín de los Aires.